Y ella me quiere a mí, me quiere a mí, no quiere esos niños que le andan buscando su mirada Siempre está fija mirando a donde yo me fui, a veces te odio y a veces te amo Ya dejé los gramos y ahora me embriago, te trago pa' mí Me incendió la cama y culpo al alcohol, me mata, me mata, your sex, my drug Ella no se enamora, si la llamo me contesta sin demora Cuando se apagan las luces una loa, ella no tiene maná, se cuida sola Ella nadie la controla y na-na-na, me dice que la jale por el pelo Prepara el desayuno, me entre enrola el mañanero Hacemos nubes de colores con sabor a caramelo Y la grabo mientras se lo come entero No soy tu príncipe azul, tampoco el amor de tu vida Si te hicieron daño hace días, con sexo te curo la herida Me llamaste, llamo y no nos contestamos Peleamos, volvemos y después terminamos Me escribes, te odio y me gimes, te amo Dime tú mi vida, entonces a qué jugamos Entre más peligrosa eres más adictiva Es que te niego todo menos lo que pidas Pide que te encuentres y estás escondida Deseas mi muerte pero soy tu vida Y ella me quiere a mí, me quiere a mí No quiere esos niños que le andan buscando su mirada Siempre estás fija mirando a donde yo me fui Donde yo me fui A veces te odio y a veces te amo Ya dejen los gramos y ahora me embriago Te trago pa' mí